¿Es un regreso a los 90? Le preguntamos a la vicejefa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, donde va levantando temperatura, por supuesto, el año electoral y aparecen definiciones de todo tipo, ¿no? Bienvenida, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Yo creo que hay que dejar de discutir, hay que dejar de discutir el pasado, los 90, los 80, los 70, y hay que empezar a hablar de futuro, ¿no? Realmente hay que empezar a hablar de futuro. Y creo que lo que está pasando es que cada vez somos más los que estamos en la misma vereda de, yo creo, la mayoría de los argentinos que quieren un cambio, ¿no? Independientemente del partido del que vengamos. Y definitivamente hemos, cada uno, sostenido nuestra identidad, porque lo que permiten las PASO es que el radicalismo vaya con su lista, que la coalición cívica vaya con su lista, que el PRO sostenga su lista y que la gente elija, pero que todos los que sostenemos el cambio, que todos los que queremos una Argentina distinta, frente a la propuesta del oficialismo, estemos en un mismo lugar. Un buen síntoma ayer en Córdoba, ¿no? Para esta comunión UCR-PRO, digo, en las elecciones. Bueno, ya había pasado en Marcos Juárez, había pasado en Mendoza, digo, esto no sucedió de un día para el otro. Venimos trabajando juntos en el Congreso, también en los últimos años. Es un proceso de construcción, ¿no? Y también con la coalición cívica, compartimos valores comunes, ¿no? Esto de una justicia independiente, de una Argentina donde lo de Nisman no pase nunca más, ¿no? Pasaron dos meses, no sabemos todavía lo que pasó. Muchos argentinos tenemos el temor de no saber nunca lo que pasó. La AMIA, tantas cosas que pasan con impunidad en la Argentina. Bueno, somos muchos en la Argentina los que no queremos que estas cosas sigan pasando. Así que, bueno, esos estamos en un mismo lugar, pero cada uno sosteniendo la identidad y la gente con las PASO puede elegir en distintas listas. ¿Y cómo va el mapa en la provincia de Buenos Aires? Y bueno, ahí vamos avanzando, vamos recorriendo. Hoy voy a estar a última hora en Malvinas, Argentina. Mañana voy a estar en Ezeiza. Recorriendo como hacemos campaña nosotros, ¿no? Vamos a la casa de la gente a tomar mate, ponemos sombrillas en las esquinas para charlar con los vecinos. No somos un partido de grandes aparatos, sino que lo que hacemos es estar en contacto cara a cara con la gente. Que de eso se trata, ¿no? De escuchar y de contar lo que queremos hacer. Aquí estamos viendo, por supuesto, algunos personajes de la política. Algunos de quienes buscan espacios para las elecciones este año en el marco del PRO. La Capital Federal también va levantando especialmente temperatura, con la postulación de Michetti, con la de Rodríguez Larreta, con la aparición de Mauricio. ¿Cómo vive el PRO este proceso? Bueno, yo creo que es la primera interna del PRO y yo lo vivo como un proceso de crecimiento. Realmente creo que cuando uno mira otros espacios y la dificultad que han tenido para definir sucesores, ¿no? Que en la Ciudad de Buenos Aires haya habido varios, me parece que es bueno para nosotros. Habla de esto del equipo de lo que habla siempre Mauricio, ¿no? Que realmente al ser un equipo ha tenido más de un sucesor y todos muy competitivos, ¿no? Porque realmente la gente ha hecho crecer a muchos candidatos. Y bueno, me parece bueno y creo que hay que desdramatizar esta competencia. Todos hemos tomado posición, ¿no? Eso también me parece muy democrático. Muchos creemos que Horacio Rodríguez Larreta es el candidato de Natural. A sucederá Mauricio. Hay otros ministros que creen que Gabriela es la candidata. Mauricio mismo se ha expresado. Creo que es un proceso muy democrático. Todos han podido elegir y ahora lo más importante es que el 26 elige la gente. Bueno, ¿y qué pasará mañana, no? Recién hacíamos un detalle con Daniel Orgiano respecto de los servicios que tenemos restringidos mañana como consecuencia del paro. ¿Qué lectura hacen ustedes de esto? Yo creo que el reclamo es muy justo, ¿no? Y además no es la primera vez. Ya hace mucho tiempo que varios sindicatos y que muchos trabajadores vienen pidiendo esto de la revisión del mínimo no imponible de ganancias. No puede ser que un trabajador que gane 15.000, 20.000 pesos esté pagando ganancias. Porque lo que ve de aumento cada año se lo lleva el impuesto a las ganancias. Y en el fondo el problema está la inflación. ¿Por qué este es el problema? El problema es la inflación. Y al no aumentar el mínimo no imponible, lo que no está reconociendo el gobierno, que es la historia de siempre, ¿no? Es no reconocer la inflación real. Por eso creo que el reclamo es justo. Lo que también me parece importante es que no haya, como ha habido en otras oportunidades, cortes de calle. Y aquel que decide no adherir y que encuentra alguna manera de llegar a su trabajo pueda llegar también, ¿no? Que así como hay un derecho a adherir al paro y me parece que el reclamo es justo, aquel que decide llegar a su trabajo de alguna otra manera pueda llegar porque no hay un corte de calle. Y también que la gente sepa que esta noche seguramente no va a haber recolección de residuos. Así que que no saque la basura porque los camioneros están dentro de los sindicatos que están haciendo y adhiriendo a esta huelga. Seguramente mañana a partir de las 12 de la noche sí va a haberla. Y en el caso del subte, como ustedes bien explicaron, algunas líneas van a adherir y otras no. María Eugenia, cambiando de tema, en las últimas horas leímos la imputación de 150 personas vinculadas a la venta callejera, ¿no? Una batalla que el gobierno de la ciudad lleva ya desde sus primeros días de gestión. ¿En qué situación se encuentra esto? Porque los comerciantes regulares que tienen sus comercios realmente están muy enojados por esta situación. Bueno, esto muestra un trabajo que venimos haciendo desde el primer día, ¿no? Con la fiscalía de la doctora Guagnino, con la policía metropolitana, con el Ministerio de Espacio Público. Es un trabajo día por día, ¿no? Que no se ha detenido nunca, más allá de que yo he recibido muchas veces reclamos, no solamente yo, de los comerciantes, reclamos legítimos, ¿no? Porque el comerciante paga sus impuestos. No vamos, para que quede claro, no vamos contra el mantero que necesita ese trabajo y que muchas veces vende artesanía, producto que no es mercadería ilegal. Vamos contra la mafia que lo explota, que está detrás de eso y que mueve millones de pesos. Porque estas 150 personas imputadas mueven un negocio de más de 250 millones de pesos en mercadería robada, digámoslo claramente. Y que nosotros hemos actuado en Avenida Sáenz, en Constitución, en Retiro, en Florida. Además que hay lugares que están tomados y prácticamente ni se puede circular. Absolutamente, no se puede pasar. Tienen grupos de choque que mandan cuando la policía y los inspectores van a hacer la inspección, que muchas veces no son los mismos manteros, sino que son estas mafias que tienen grupos de choque armado para generar incidentes. Pero bueno, gracias al trabajo sostenido que hemos hecho con la fiscal Guagnino, hemos venido avanzando y ahora la justicia ha impuesto multas, ha avanzado, se han avanzado en los procesos judiciales. Y bueno, estamos empezando a encontrar sanciones por parte de la justicia que esperemos que se sostengan, ¿no? Porque realmente esto tiene que seguir avanzando en otras zonas de la ciudad en las que todavía tenemos que avanzar con esto. María Eugenia, antes de despedirnos, quería por lo menos pasar una liñita. Hay lugares de la ciudad de Buenos Aires de noche que parece de día. El tema de la instrumentación de las luces LED es fantástico. Incluye autopistas también, ¿cómo va a ser programa? No solo porque ilumina mejor, sino sobre todo porque ahorra mucha energía. 60% de ahorro de energía poniendo luces LED, que ahora van en tres meses a estar en todas las autopistas de la ciudad que dependen de AUSA, Perito Moreno, Delepiane, Ilia. En tres meses van a tener todas luces LED, mucho ahorro de energía. Eso tiene que ver con una ciudad también, la ciudad que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Todos tenemos que ser responsables con el consumo de energía, pero además ilumina mejor. Es mejor para los que conducimos autos, para los automovilistas. Así que bueno, forma parte de este proceso de cambiar todas las luces LED. Si lo hacemos en todo el país, imagínense el ahorro de energía que generaríamos. Y bueno, en ese trabajo ya venimos hace tiempo y estamos trabajando. Bienvenida a la apuesta, María Eugenia. Buena semana, muchas gracias. Buena semana y felices Pascuas para todos los que creen que esta es una semana muy especial y que el domingo festejemos en familia. Igualmente para vos y toda tu familia.